¿Cómo está Francisco Olano, cantante, compositor, integrante de Tremendos Grandulones? Bienvenido a Informadísima Cecilia. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Bien, tendríamos que contestarte así, a modo niños. Que bien lo encontramos, que bien lo encontramos. La temática del Zoom no andaba, así que bueno, nos quedaremos de esta manera. Así por teléfono. Bueno, Francisco, de mi ciudad, de la ciudad de Las Rosas, de la ciudad de Ayacucho, pero actualmente estás allá, estás acá, contanos, a ver. Sí, actualmente estoy viviendo en Ayacucho. Soy tandilense, nací en Tandín, y hace aproximadamente unos 10, 11 años que vivo acá en Ayacucho. Muy bien, muy bien. Y en este éxito para los niños, contanos un poquito de Tremendos Grandulones para poner en autos a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Dale, bueno, Tremendos Grandulones es una propuesta musical para la infancia que nació hace unos 6 años acá en Ayacucho, con la cual, bueno, venimos tocando un montón, viajando mucho y participando en encuentros acá en Argentina y, bueno, en otros países de América Latina. Hemos estado girando por México, Guatemala, Chile, en encuentros y festivales que siempre nuclean el arte para la infancia. Esos son un poco Tremendos Grandulones, una propuesta musical, lúdica, que trabaja con la infancia. Bien, Andrea. ¿Y cómo se han encontrado, Francisco, en este año, donde, bueno, tuvieron que alterar toda la rutina, todo lo que tenían previsto? Sí, bueno, sí, teníamos, para nosotros, para mitad de año teníamos una agenda muy nutrida, teníamos una gira también por México, otra por Uruguay, y también teníamos un encuentro grande en Córdoba, o sea, eso para mitad de año, bueno, todo eso se tuvo que frisar por la pandemia. Y, bueno, después pasamos el proceso que creo que les pasó a muchos en primera instancia, la espera, porque todos pensamos que era una cuestión circunstancial. Y después, a medida que el tiempo se fue prolongando, bueno, nos fuimos reformulando en la grupalidad y en nuestras disciplinas artísticas dentro de la virtual, que si bien es un espacio que no nos pertenecía, a nosotros somos más del escenario, de la ruta, somos más de estar en el lugar, de la virtualidad mucho no nos pertenecía, pero bueno, tuvimos que ir reformulando un poco, ¿no? ¿Han podido, no sé, realizar esto que se ha puesto de moda, que no es lo mismo, pero a través de streaming, alguna plataforma, o captar a los chicos de esa forma es más complicado? Sí, lo que pasa es que también, lo que está pasando es que también pasamos a los trastemos, esto vemos que es la hiperconectividad, ¿no? Pasamos de no estar conectados a enchufarnos todos, entonces como que también, y sobre todo con la niñez, que bueno, que hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, tampoco podemos tener a los niños frente a la pantalla, entonces se genera una gran contradicción, que tenemos al menos un gran porcentaje de los artistas para la infancia, ¿no? Que generamos contenido para la pantalla, y por otro lado deseamos que los chicos no estén en la pantalla, entonces bueno, creo que tenemos una gran contradicción con la que tenemos que ir resolviéndonos. Hemos podido hacer streaming, hicimos un streaming, pudimos hacer también dos videoclips en pandemia, cada uno filmándose en sus casas, ¿no? Y después con mi trabajo solita, también para la infancia, bueno, armé, pude armar tres espectáculos distintos, con diferentes historias, ¿no? Bien. Francisco, ¿cómo ha sido también el manejo de todas estas variables que por ahí no acostumbraban, ¿no? Porque un artista en su escenario, bueno, por supuesto depende del iluminador, del musicalizador, pero aquí en el mundo virtual también se dependen de algunas variables que no se pueden contemplar. ¿Cómo ha sido adaptarse a eso? Fue un gran desafío porque por ahí algunos tenemos más adecuación, más vínculo con la cuestión tecnológica, yo puntualmente en una cuestión de edición, de videos, de audio, puedo llegar a manejar, pero después también tuvimos que revincularnos o redirigir los contactos de la gente con la que nos vinculábamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los espectáculos que armé fue un espectáculo que trabajé con una ilustradora digital, que yo nunca había trabajado con alguien que trabaje en digital, así que también fue eso, nuevas experiencias, nuevas formas de nuevos lenguajes, como esa cuestión de redactarse, no es para poder seguir también generando hechos artísticos, sino es como que se friza todo, ¿no? Y frizarse uno como artista es durísimo, que bueno, hay muchos que no han podido sortear esa cuestión también virtual y bueno, han quedado frizados, ¿no? Sí, y además un público, un público Francisco, le vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Francisco Lano, que es cantante, compositor del grupo Tremendos Grandulones. Los niños necesitan esto de salir un poco, como vos bien decías, en esta contradicción de estar todo el día en la compu, en el medio digital, necesitan espectáculos, necesitan vincularse desde otro modo. Algo raro que ha ocurrido en nuestro país que ya está demostrado que los chicos tienen una poca carga viral, un poco contagio, en el mundo las clases, las cosas para niños han continuado y en nuestro país no. ¿Tienen planeado ustedes hacer algún espectáculo al aire libre? Digo, ahora arranca la temporada y de golpe, bueno, como que todos vamos a empezar a movilizarnos un poco más. ¿Está planteada la posibilidad de hacer algún show al aire libre? Sí, igual, más que el planteo que tenga uno y el deseo, siempre está nuestro deseo, porque volver al escenario, reencontrar a los espectadores, ¿no? Hay una cuestión que es protocolar. O sea, nosotros, más allá de nuestra voluntad, no tenemos que atar a lo que es el protocolo nacional, municipal, provincial. Si los protocolos lo permiten, lo ameritan y lo contemplan, por supuesto que sí. O sea, estamos siempre con ganas de subirnos al escenario, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que, sobre todo, salvaguardar la salud, creo que es fundamental, ¿no? Seguro. Francisco, por último, Sportito, te pregunto, también, por supuesto, tendrás relación con otros artistas. ¿Cómo está la comunidad en general? Porque, bueno, muchos pudieron reinventarse, pero muchos otros no, ¿verdad? La comunidad artística está herida, está herida y está gravemente herida. Fuimos los primeros embajanos del escenario y vamos a ser los últimos en regresar. Somos muy conscientes de eso. Y, bueno, también está la cuestión que pudo reinventarse, también tiene que tratar de traer al otro que todavía está con mitad de camino y tratar de, ¿no?, de seguir entre todos fortaleciéndonos y vinculándonos. A mí me duele muchísimo lo que está pasando con colegas que tienen salas de teatro. Después hay disciplinas que están totalmente iluminadores, sonidistas. Hay gente que también, o sea, si bien no son artistas, son vínculos, no son técnicos nuestros, que también están pasando muy mal. Entonces la comunidad es una gran comunidad. A veces uno no... el quehacer artístico no le dimensiona el volumen que tiene, ¿no? Pero es ese gigante, la gente que está atrás de una propuesta escénica, ¿no? Sin dudas. Ojalá, bueno, pronto puedan volver al teatro, como con todos los protocolos, obviamente, con todos los cuidados, como se van de a poco abriendo, haciendo apertura. Ya el teatro se ha abierto también. Así que aquí en la ciudad, también en el anfiteatro, en muy poco tiempo se va a abrir para poder brindar espectáculos. Así que, bueno, lo mejor para vos y para todo el grupo. Tremendos grandulones. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por compartir este momento. Muchísimas gracias y buena cosa. Gracias. Muy bien. Francisco Olano pasó aquí por la radio y el canal de Leco, cantante, compositor de las propuestas infantiles Tremendos Grandulones.